Anatomía de un artículo científico original. Estoy seguro que muchas veces te has preguntado cuáles son todas las partes que contiene un artículo científico. Y es que debes saber de que existen diferentes tipos de publicación. Y además, cada tipo de publicación contiene diferentes elementos como artículo científico. En este caso, hablaremos de un artículo científico original. El artículo científico original se caracteriza porque contiene todos los elementos, como por ejemplo, la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y conclusiones. Sin embargo, un artículo como tal tiene en la primera página el título del artículo, los autores, los datos de sus afiliaciones, la correspondencia o el autor corresponsal, y también puede contener en la primera página el resumen o el abstract. En las siguientes páginas del artículo, normalmente, vamos a encontrar el contenido, como la introducción, que establece el problema, la relevancia, puede describir los antecedentes y vacíos del conocimiento sobre el tema, y además, los objetivos. Luego, también vamos a encontrar los métodos, que es la sección que describe los diseños del estudio, la población y la determinación del tamaño de muestra, los procedimientos y los instrumentos utilizados para tomar los datos, las variables del estudio, y también la descripción de los análisis estadísticos. También encontraremos la sección de resultados, que contiene los hallazgos principales del estudio, incluyendo datos cuantitativos o cualitativos, dependiendo del diseño, y además de análisis estadísticos. Y, finalmente, la discusión y conclusiones. La discusión va a interpretar los resultados, va a comparar o contrastar la información con los resultados de otros estudios, va a desacar las limitaciones y puede sugerir las implicancias de los resultados respecto a la literatura. Y, finalmente, las conclusiones van a resumir los hallazgos clave y la relevancia e implicancia en la ciencia. En otros videos vamos a hablar sobre la anatomía de otros tipos de publicación.